muy buenas chicos bueno en este vídeo vamos a ver cómo instalar el captur esta aplicación que es bien famosa ahora para los creadores de contenido es muy muy buena así que ahorita lo vamos a ver cómo descargar es muy fácil lo que tenemos que hacer es solamente abrir el nuestro nuestro google google chrome o lo que sea lo que tengan el firefox si es que todavía existe sólo vamos a poner cap code esta aplicación está allá para pc este tutorial es para eso bueno aquí abrimos editor de herramienta de diseño abrimos y aquí descargar versión para windows le damos ahí y luego le damos pero esperamos que se descargue aquí comenzó a descargar aquí está dice cap code entonces directamente o abrimos aquí no abre la carpeta o de un solo le damos aquí clic yo le voy a dar de un solo para que me abra el instalador entonces aquí le decimos que sí y nos va a abrir la ventana de descarga del capco desktop installer dice sólo vamos a esperar a que termine de llenarse la barrita bueno ahí se terminó de instalar y aquí dice bueno dice prueba estas funciones increíbles bueno aquí les pueden dar probar ahora pero aquí solamente le dan aquí cerrar y ya y eso sería todo y aquí podemos abrir nuevo proyecto y comenzar a utilizar este excelente programa de edición para la próxima les voy a traer otros tutoriales acerca de este maravilloso programa porque es bien fácil editar aquí nos vemos en la próxima